La verdad concreta Estamos en la víspera del paro del 6 de abril Que va a ser un paro contundente Donde todas las fracciones sindicales están adhiriendo Hay una pulseada en torno a cuestiones que tienen que ver con un cambio En el modelo económico Básicamente lo que tiene que ver con los aranceles La restitución de aranceles para la protección del mercado interno En lo que tiene que ver con el control de precios Que en este momento están de manera exorbitante Muy por encima de su costo real A partir del abuso de los formadores de precios El tema de la revisión de las tarifas Que está muy lejos, digamos, del poder adquisitivo de la población Bueno, hay varios temas que están en disputa Hay reuniones donde el gobierno está tratando parcialmente Hablar con sectores gremiales Y en los cuales no puede llegar a un acuerdo Mientras tanto se está desarrollando también Una especie de mini tregua con el conflicto docente Hasta el 6 de abril Hasta el día del paro general de la CGT En la cual tienen que resolver El problema que originó la marcha federal educativa Que fue básicamente el no cumplimiento de la ley Con respecto a la convocatoria de la paritaria nacional docente Que no es solamente para discutir salarios Sino también para las condiciones pedagógicas Para los planes de estudio Todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales Y lo que tiene que ver, digamos, con el perfil Y el rol de los docentes dentro de la educación pública Se discuten en el marco de esa paritaria Que el gobierno ha desactivado Y ha dejado, digamos, librada su propia suerte A un montón de provincias Que apenas pueden dar aumentos del 6% O del 7% Muy por debajo de lo que va a ser la inflación de este año Y Gustavo, vos crees que esta mini tregua Que está habiendo en docentes Y estos diálogos que está teniendo el gobierno nacional Con ciertos líderes sindicales Va a llevar a un 6 de abril Con una huelga que no sea tal Que están buscando Mira, ojalá fuera así Ojalá el gobierno tuviera una rápida respuesta Y ojalá no hubiera conflicto Pero lo cierto es que Hasta ahora lo que se está observando Es que de alguna manera Hay intentos de acuerdo por separado Con algunos sectores gremiales En función de intereses específicos De tal o cual sector Pero no se logra desactivar el problema principal Y el problema principal es que El 70% de la población económicamente activa No está llegando a fin de mes Esta es la cuestión O sea, 7 de cada 10 argentinos No llegan a fin de mes Hoy una familia tipo Para poder sobrevivir con lo justo Necesita para alrededor de 25.000 pesos Si vos tenés solamente Un 20% de la población económicamente activa Que cobra arriba de 30.000 El resto está por debajo Por lo tanto están todos con un papel Y un lápiz haciendo cuenta Digamos, de qué cosas van recordando Realmente la situación es Bastante desesperada Desesperable Desesperante Para un montón de sectores de la población Y esto de alguna manera Lo que se logró observar En la masividad Tanto de la movilización del 7 Como la del 8 Como la de la primer marcha Del conflicto docente La marcha federal educativa El propio 24 de marzo Hay un escenario de ebullición Que tiene que ver básicamente Con un factor económico Que es bastante agustiante ¿No? Y cómo Pasando a otro tema Pero que va en el mismo sentido Es la charla de hoy al mediodía Que es el movimiento obrero Frente al ajuste ¿Cómo es que vos Coordinás a tres líderes sindicales Que no se los ve muy seguido En una charla? ¿Cómo puedo hacer que Michel y Moyano y Palazzo Hoy estén unidos En esta charla Que va a ser al mediodía En la legislatura? Hace mucho tiempo Que la Alameda Que viene en común Vienen trabajando Digamos En todas las centrales sindicales Sí Sobre todo vinculado Al tema de la lucha Contra el trabajo forzoso El trabajo esclavo Hemos trabajado muchísimos años En la cejita Zopardo Ahí hemos tenido una relación Y tenemos una relación Muy estrecha Con Pablo Moyano Y con los camioneros Lo mismo Digamos Con Pablo Michel En la CTA Y con Sergio Palazzo A quien hemos conocido Más recientemente En los últimos meses Pero en los cuales Hemos coincidido Digamos En el diagnóstico De la situación Y en las perspectivas Que tiene el movimiento Obrero por delante Y la necesidad De la máxima unidad En la acción Sin la cual Va a ser imposible Poder de alguna manera Hacer estas modificaciones Dentro de la política económica Que permitan Digamos Traer un poco más De certidumbre A los trabajadores Y les permita Sobre todo Tener salarios Acorde al costo De vida A mi me parece Que esta actividad Que se realiza hoy Es una muestra De que A pesar de que Estén en diferentes Fracciones sindicales Porque Pablo Moyano Pertenece Al consejo directivo A CGT Palazzo A la corriente Federal de Trabajadores Y Michele A la CTA Autónoma En el marco De la unificación De ambas CTA Se comparten Los mismos reclamos Y bueno Y también se confluyen En la misma En la misma lucha De hecho El 6 de abril Van a estar todos Adhiriendo al paro nacional Bueno Gustavo Vamos a seguir Con el programa Tenemos por delante Alberto Fernández Para hablar De la situación Política El armado electoral Para las elecciones Legislativas Aquí en la ciudad Y también Agustín Dateli Para hablar De economía Y a Silvina Lías Por Mar de Plata Ante la nueva inauguración Del centro comunitario Y distintas novedades Que hay allá De la Alameda Bien común Mar de Plata Bueno Está bien Muy bien Que tengan Un muy buen programa Y este Bueno Que tengan una buena semana Gracias Gustavo Aquí pasó Gustavo Vera Que es el conductor Del programa Pero bueno Por compromiso Tuvo que salir De manera telefónica Venimos ya Con Alberto Fernández El jefe de gabinete Gustavo Vera Está en radio